Música Bueno, le llevo fruta Bueno, está bien otra vez tal vez Música Llevo fruta Llevo fruta Música Llevo fruta Llevo fruta Música no quisiera acompañar que sea algo y mira va bien y gracias este va a quedar me lo hagan de nada más ahora ya si va a querer si está bien dulce si sólo me lo llevo no no es así es melón pero no se llama mi amor si sólo me lo mire si sólo me lo llevo disfrutando vendiendo no regalando nada primera gente que encuentre para vender y sólo ando obviamente vendiendo si va a querer o no va a querer fruta me dijo que si yo ando vendiendo cuando lo venimos a juntar aquí va si yo algún día que yo no juntar con ustedes y miren de siempre me muere de toda la vida hay que tiene de malo pues mucho y con mucho porque soy una mujer comprometida pero yo no soy celoso mi amor que tiene que ser celoso mi pareja no usted porque mi novia te queda celoso pero él está en la casa recuerde si usted anda vendiendo anda rebuscando por si se está dando vendiendo fruta vendiendo pero como recuerdo que es suerte suerte que es suerte es que es suerte cuantos más pedacitos vamos a cenar ahora pues está cada pedazo de melón ah mi amor le voy a comprar no yo melón ando con el pulgar no tampoco que ingratitud una vez que yo no ando nada vendido busquen la cora ahi hombre? si no ando mi amor es guapa busquen la cora? no ando cora y como para dar vuelta entonces? para cambiar y no traer vuelta porque mira que dulzura verdad? si mira que dulzura esta igual a sus labios ay dios mio que señor es este padre santo por una cora de melón que le he vendido me estaba a decir cosas si no fuera porque tengo necesidad espera y vea si no para como hacemos entonces? si no agarra no hay una cora? claro verdad que anda usted hacerle perder el tiempo si no fuera porque en realidad tengo que se ve que vendiendo mire y cuando estés conmigo ya no andas vendiendo yo ya estoy comprometida ya te lo dije si pero bueno porque yo ya ando a andar con el guacalito vendiendo no uno mas grande o ando? no para para tenerlo usted también como va creer yo voy a trabajar para usted no gracias pagame que ya me tengo que ir no gracias no gracias no gracias no gracias mire que cura lo que usted anda vendiendo aquí si delicioso si es bien rico porque ya me habías querido regalarme una sonrisa ando vendiendo y alguien regalando ni mirada ni sonrisa si yo estoy que ando vendiendo pero cuando tal vez algún día digo no va a andar con el guacalito ojalá que no cuando yo me case con mi novio ya no voy a andar con este guacal y que tiene de malo que le mando a otra muchísimo yo lo respeto a el no pero el esta en la casa mire mandala a vender el no me manda a vender que es mi novio el no me manda a vender yo vendo porque tengo que salir adelante es una lastima que usted ande vendiendo es una lastima que usted ande vendiendo es una lastima que usted no podía andar vendiendo porque usted ve muy elegante si y andar con el guacalito y vendiendo no veo nada de malo bien esto es ganarse la vida honradamente si honradamente estoy descarga pero estando contigo no ando vendiendo nunca porque y andar con el guacalito y estar solo en la casa ay no sabes que yo no voy a espaljar mi tiempo usted mejor me borra ay mamacita que la vayas bien que me cuida mi amor que me cuida ah vos que es grande mi amor uy entonces Dios Dios bueno buenas buenas hola 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 que bueno yo me cuento con gente insoportable en el camino y eso que le por favor venia vendiendo como siempre usted sabe que de esto me da la vida y pues por ahi me encontre a don carmelo y que le hizo carmelita yo llegue normal como usted preciéndole las frutas que andaba vendiendo y empezó a enamorar de mi mamacita que no se que yo estaba comprometida y el le dijo de que tu eras celoso ay mira no eso es mentira carmelo no es capaz de decir quien a lo comentirle si eso me dijo incluso hasta por querer se la llevara hasta un billete estaba comprando una puerta de melón nada mas pero estaba comprando de bondadoso que es para bajarle la venta carmelita si es lo que pasa es que una cosa es que uno les ofrezca a la venta y díganme regálame su sonrisa regálame su miradita no carmelita no es capaz de eso no lo creo caro carmelo no es capaz de decir las cosas como que no conocía el tipo de personas es carmelo no carmelo no es así bueno a mi nunca le faltaba el respeto así pues siempre como amigo y todo y nada mas no lo creo hasta diciéndome que cuando estuviera con el me iba a andar vendiendo ya que el me iba a trabajar para mantenerme con hambre tal vez es mentira caro la verdad no le creo que carmelo le haya dicho que vaya bien no se porque no cree en serio no le creo la verdad no creo carmelo no es esa clase de personas que el anda asi verdad asi no el es bien respetuoso todo un hombre la verdad es que carmelito no es capaz de eso eso si no le creo que no carmelo no tiene nada no importa nada hombres respetuosos claro que si aqui a mi nunca me buena la gente quiera no me falta mucho respeto y yo no creo que a usted le va a dar respeto pues si lo hizo que no me lo crea lo hizo y como le digo se puso así que son suicitas que no voy a andar vendiendo que no se que no carmelo es todo un hombre un caballero no pero ni el llevo ayer quien es o quien obvio que el caballero a ver de donde claro que es un caballero carmelito si como que no lo conociera y esto que debe ser pues yo lo conozco que esto es un caballero supuestamente lo conoce a mi no cuenta yo digo porque a mi me costa asi que usted viene yo no se si lo hace o se incisiona para mi carmelito no tengo porque andarlo digamos peleando pero que no creo esas cosas de él no estoy contando porque pues mas rato que pase que venia vendiendo y que me digan esas cosas mmm no le da ningún sentido porque tiene que respetar yo le dije que no fue comprometida y es un majo y me salí celoso y me dije como que diciéndole yo estaba pero acá no caro yo no creo que carmelito en esta pala y a todo esto me va a comprar el melón? no ya no caro ya bien me lo hubiera comprado pero ahí viene metiendo cizaña diciendo que carmelito esto que no la verdad no pues la verdad me lo siento mucho pues no le voy a comprar mejor siga su camino a ver si hay otro que le venda vaya esta bien hay gracias por todo que le vaya bien por nada otro a la misma hora mañana otro me dijo que si a la misma hora mañana hay cosas que llenó a la misma hora mañana que tal gracias a dios ya salimos ya es a ver descargares está bien está bien caliente el sol ¡Ya muy bien! Hasta la agua de miércoles ¡La Maldita! ¡Qué bonito verlo después de tantas cosas! 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 ¡Sí! ¡Hasta el agua se me acabó! ¡Imagínese! Y todavía falta para que llegue a su casa un montón! ¡Sí! ¡Pero por ahí voy a pujarme bien! ¡Por ahí está la pila! ¡Pero para tomar agua! ¡Qué bonito verlo después de tantas cosas! 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 Si era, si era que usted le gusta Si Papá, ya yo me vuelvo Cuídate Hace el polvo Aquí me voy a llevar el millo 5 segundos, 3 millos Ya no está teniendo Cuídense Siga viniendo malas Si amor Siga viniendo malas